Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La casa que fue adquirida por Ana Rosalinda García Carías, está ubicada en una urbanización de acceso restringido en el 3533, número 83 Y, en Copper City, Florida, y aparece registrada en el condado de Broadward a nombre de Ana Rosalinda García Carías, la esposa del exmandatario hondureño. Según los documentos, primero se hizo un pago inicial de 1.100.000 dólares y luego un segundo pago de 805.000 dólares más 2.905 dólares de gastos de mantenimiento y servicios e impuestos. De acuerdo al contrato, la vivienda fue adquirida en junio de 2013 y en el mismo se ve estampada la presunta firma de la ex primera dama, Ana García. El caso se volvió mediático porque dicha compra coincidió con el escándalo del desfalco por más de 350 millones de dólares en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. En este contexto resuena otro caso que salpica a la primera dama de Honduras. Luego de que trascendiera la compra de una casa en una exclusiva zona del sur de Miami a un monto de 1.9 millones de dólares. Yo tengo documentos fehacientes en mi mano que dicen que la compró al contado con dos pagos, con dos recibos distintos, ¿verdad? Que es indicador real de que fue una compra directa o al contado, mejor dicho, ¿verdad? Con un periodo de gracia tal vez de cuatro o cinco meses. La primera dama confirmó que compró la casa de la empresa Monterra. Sin embargo, sostuvo en las redes sociales que fue a través de un crédito bancario pagadero a 30 años. Su caso es una campaña de desinformación por parte de los enemigos del gobierno. En esta lucha estamos todos juntos, caiga quien caiga. Ojalá que las personas que sean culpables sean condenados y que los que no lo son, pues logren reafirmar su inocencia en los tribunales de la República. Datos precisos dan a conocer que se le presentará al exmandatario Juan Orlando Hernández en el juicio en su contra, ya que estos argumentos serán válidos para el juez y el jurado, el cual ya tiene una fuerte documentación en sus manos en contra del imputado. Para así ejercer las leyes y dar la sentencia final, con todas las evidencias sobre la mesa, cabe destacar que el acusado aún se declara inocente, pero declaraciones y testimonios le darán otro curso a su pena y a sus palabras. Estas son crónicas de una muerte anunciada, es decir, imagínese usted que en el propio expediente de Tony Hernández aparece la figura de Juan Orlando Hernández con una nomenclatura que le dan, con una clave, que lo identifican como tal y lo consideran como parte de las actividades ilícitas que cometió en su momento, según la sentencia Tony Hernández. Entonces, ¿qué le depara a Juan Orlando Hernández, aún y cuando ya la sentencia de uno de los principales aliados, según la fiscalía y según la sentencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York? ¿Qué le conlleva? Prácticamente lo están condenando en la primera sentencia. Ahora, con las pruebas testificales que lleva, esto le da la idea de la magnitud que se le está dando al caso de Juan Orlando Hernández, que inclusive yo nunca había visto eso, de que el propio fiscal general de los Estados Unidos de Norteamérica en una conferencia de prensa determinara el grado de participación de actos delictivos del señor Juan Orlando Hernández, y mucho menos el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que se trasladó a la oficina de Washington de la DEA, inclusive la administradora general de la DEA. Ya usted se puede imaginar que es lo que le conlleva someterse a un juicio. Lógicamente, los abogados tienen una expectativa, pero no es que es realista. Están contra el imperio federal, contra gente que nunca ha perdido un juicio de esta magnitud, y decirle al gobierno de los Estados Unidos, nos equivocamos ante el mundo, creo que nos van a poner en precario esa historia que ellos tienen a favor de una persona que inclusive consideran que les dañó intereses, aparte de lo del tráfico de drogas e intereses muy parecidas. No obstante, ciertas opiniones en el caso que ha sido evaluado por muchos meses ha dado otra perspectiva a abogados penalistas, a fiscales, y a una serie de figuras de la ley, haciendo énfasis en el tema que ha revolucionado a través de todos los argumentos presentados, y a los plazos que ha dado la corte para la recopilación que se usará en dicho juicio en contra del patrón de Honduras, Juan Orlando Hernández. Acuérdese que también tenían directamente una participación clara con uno de los testigos, creo que un alcalde del lado de la zona de Copán, y lógicamente él tiene en su poder también, me imagino, mensajes de confirmación de actividades que ellos realizaban monetariamente hablando. Acuérdese que en el caso de conspiración, no necesariamente usted tiene que llevar la cantidad de droga como evidencia y tomarle fotografías, videos, y a la par el imputado. En el acto de conspiración solo se necesita un acuerdo entre las partes. Y la otra situación es la siguiente, que Juan Orlando materialmente no haya cometido un delito, pero para los fiscales de los Estados Unidos, él tenía la posición garante, es decir, que tanta gente murió, y él tenía la oportunidad de evitar que estas personas murieran en ese tránsito para Estados Unidos producto de las actividades ilícitas que él dejaba hacer y dejaba pasar, como dice un dicho del neoliberalismo. El diputado Nelson Márquez del Partido Nacional cree en la inocencia del expresidente Juan Orlando Hernández, ya que él nunca vio un acto incorrecto de parte del exmandatario y no pretende expresar totalmente la verdad que ha estado frente al mundo entero. Eso nos refleja que el diputado se está lavando las manos tras no transmitir a través de sus palabras todo lo que hizo y la criminalidad desatada por el patrón de Honduras. O será que él aún tiene una venda en los ojos o no quiere decir nada que lo perjudique. Lo que sí sabemos es que todos tienen una tajada proveniente de la corrupción y del narcotráfico. Es un tema que los abogados del expresidente Hernández van a tener que dilucidar y ese es un tema que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York van a tener que definir. Es bien difícil que nosotros desde aquí podamos tener una opinión, especialmente en momentos en donde lo que debemos dejar que suceda es que la justicia de un país, amigo, como lo es Estados Unidos, deba hacer su papel. Lo que no puede ser es la hipocresía de algunos sectores en el país que cuando desde los Estados Unidos dicen algo que les agrada, entonces es lo mejor del mundo. Y cuando desde Estados Unidos acusan a algunos de sus miembros de sus partidos políticos, entonces ahí ya es malo. Hay que dejar que las cosas sigan su curso y nosotros difícilmente vamos a tener una opinión con respecto a todos esos temas. En esta información que le preguntó el compañero detalla de que sobornó al expresidente a la Corte Suprema de Justicia, sobornó a los políticos, menciona al Partido Nacional, a funcionarios electorales y a una cantidad de serias. ¿Cómo se van a defender en estos señalamientos, diputado? Ahí habría que preguntarle a los abogados cómo van a defender esos señalamientos. Es bien difícil, repito, que nosotros desde acá podamos tener opiniones sobre ese tipo de temas, especialmente cuando no conocemos los detalles de la denuncia que ha hecho la Fiscalía del Distrito Sur. Número uno, tampoco conocemos cuál es la estructura de la defensa que va a montar, en este caso, la defensa del expresidente Hernández. Pero repito, lo que sí es un acto totalmente hipócrita es que algunos sectores en nuestro país, cuando Estados Unidos habla algo en contra de alguno de sus adversarios políticos, lo aplauden. Los gigantes de los carteles de la droga siguen haciendo de las suyas a través de nuevas tácticas en el traslado y envío de toneladas de sustancias ilícitas a diferentes países, principalmente a los Estados Unidos. Nadie puede decir lo que sucede realmente ya que la droga llega como sea y esto es imparable. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo revólver.